Apoya usted la protesta del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís por Seguro Médico y Aumento Salarial 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Apoya usted la protesta del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís por Seguro Médico y Aumento Salarial. Háganos el feedback en el camino, le vamos a leer su respuesta o su comentario a la pregunta del día. Bien, vámonos entonces a hablar sobre el tema precisamente de la pregunta del día. Miembros del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad realizan vigilia. En horas de la noche de ayer lunes, miembros del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad realizaron una vigilia. Continúan exigiendo se les reestablezca el Seguro Médico, así como aumento salarial. Recordamos que desde inicio de este mes, los uniformados anunciaron la suspensión de los servicios de toque de sirena, limpieza en espacios públicos, traslado de camiones de agua, traslado de ambulancias y carros fúnebres, hasta tanto sus demandas sean resueltas. De acuerdo con sus denuncias, desde hace más de siete meses, no poseen cobertura de Seguro Médico y pese a ello, la cubota del mismo continúa siendo descontada. Hay unas declaraciones ahí que quisiéramos verla, escucharla y que nos den retorno aquí al estudio. Adelante. El motivo de esta protesta es la suspensión del Seguro Médico a los bomberos desde hace ocho meses y que el Ayuntamiento Municipal, mes por mes, ha estado descontando ese dinero y los bomberos siguen sin el servicio médico. Aparte de eso, muchos de los muchachos han sido ascendidos de rango y esos rangos no han sido actualizados, no han sido pagados. También exigiendo un aumento de sueldo, porque no es posible que un bombero esté ganando seis mil trescientos pesos, donde la canata familiar está por encima de los cincuenta mil pesos. Claro. ¿Seguirá usted en plan de lucha y en plan de lucha? Claro que sí, seguirá en plan de lucha hasta que se resuelva esta situación. ¿Y los servicios están paralizados? Tenemos paralizados lo que son los servicios misceláneos, como son servicios de carrofúnebre, servicios de ambulancia, servicios de toque de sirena, también la limpieza en las diferentes instituciones. Sargento Gabriel Batista. Le hacemos un llamado al alcalde municipal de que le ponga atención a estas demandas que el Cuerpo de Bomberos le está exigiendo pacíficamente y decirle al alcalde municipal que el pueblo de San Francisco de Macorí está a punto de suspender, el Cuerpo de Bomberos está a punto de suspender los servicios de emergencia, ya que han renunciado cinco choferes y esa cifra podría aumentar. Mira, el motivo es de público conocimiento en todo San Francisco de Macorí y en todo el país, y es la injusticia que ha cometido el alcalde Siquión Eje con estos bomberos. Hace más de ocho meses le suspendieron su seguro y se lo siguieron cobrando. En ese sentido, los compañeros bomberos han decidido irse a paro, pero también el alcalde municipal ha estado negándole un sustancial aumento para condicionarle la vida y condicionarle las condiciones a estos trabajadores sociales, a estos trabajadores que en toda parte del mundo son privilegiados y gozan del respeto y apoyo de todo el mundo. En ese sentido, estamos aquí protestando y diciéndole a Siquión Eje que si en los próximos días no se resuelve el problema del aumento de sueldo, restablecer el seguro y otras demandas que tienen los bomberos, la lucha se va a radicalizar y se va a profundizar en todo San Francisco de Macorí. Este pueblo no va a tolerar que sigan con esa injusticia, con ese maltrato, a estos que arriesgan su vida y que ponen su vida para el bienestar y para la tranquilidad del pueblo. ¡Esta lucha va para adelante! ¡El alcalde se queda para adelante! Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes. Mire, vamos a escuchar a ver qué dice Carolina con relación a la noticia que nos acaba de servir el Departamento de Producción de este programa. Adelante. Bueno, realmente esta es otra más de las dificultades que está enfrentando el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Entonces, debemos de recordar que no solo los bomberos tienen esta situación, también los empleados del Ayuntamiento por un supuesto impasse que tiene la Alcaldía con el pago en la TCS, cosa que la hemos hablado acá en diferentes ocasiones. De hecho, hemos conversado con Bernabé, que es experto en estos temas, y sencillamente una respuesta básica, o sea, de lógica. Decía, bueno, pero antes se pagaba, y esa ordenanza o esa justificación que presenta el alcalde actual, antes estaba, y de igual modo se hacía el pago. Es una sentencia que se emitió en el tribunal sobre los salarios mínimos, y sí que justifica que por eso es que no ha podido hacer el pago en la TCS. Pero cuando Alex estaba, y es lo que hemos dicho acá, esa sentencia ya estaba y el pago continuaba de manera normal, todos los empleados tenían su seguro. Eso por un lado. Pero ya yéndonos a nivel nacional y al trato que se le da a un grupo de personas, a una institución tan noble que realiza una labor de tanto peligro, de tanta importancia que es de salvar vidas, esté en precarias condiciones. Esto no solo se limita a San Francisco de Macorís. Los bomberos deben de merecer, necesitan merecer otro trato, señores. Cuando se arma un incendio, cuando pasa una situación con cualquier niño, por ejemplo, el caso del señor del ahogamiento en estos días en la cinterna, ¿quiénes estaban ahí? 9-11, bomberos. O sea, todas esas instituciones que garantizan la vida de cada uno de nosotros que tengan un salario, señores, pésimo. Hablar de que entre 6.000, 6.450 pesos, 6.000 y pico de pesos, se le esté pagando. En el país anda, oscila alrededor el salario, entre los 9.000 y 20.000 pesos, según he estado leyendo. Y el aumento por rango es de 1.000 pesos a cada uno. Cuando nosotros comparamos el salario en República Dominicana con otros países, o sea, es una diferencia, señores, abismal. ¿Cuántos son 6.000 pesos? Cuando tú calculas en dólares, son cuántos, 140 dólares. 140 dólares por 58, que es el dólar. Ni 150 dólares, ni 140 dólares al mes que gane uno de los organismos con más condiciones para estar en, con las mejores, con garantizarle a cada uno de estos personas, de esos caballeros que están ahí haciendo una labor tan loable. Es inaceptable que nosotros en esta fecha, en pleno siglo XXI, esté ganando alrededor de 130 dólares un bombero, sin contar las condiciones en las que están, en las que duermen. Señores, cuando aquí se arma un incendio en las diferentes comunidades, no solo en San Francisco de Macorís, nosotros como municipio cabecera, ahí están esos hombres arriesgando su vida y no es aceptable. 105 dólares, imagínense, no es aceptable, no hay ninguna justificación que sea para, no hay nada que justifique para hablar de que esta gente gane un sueldo tan miserable, porque es un sueldo tan miserable, señores, ni una casa da para pagar con 6.000 pesos. Entonces ellos no comen, ellos no se enferman, no tienen hijos, no estudian, o sea, no hacen nada. Es que yo no concibo cómo es que aquí pasan tantas cosas, cuando por otro lado tú ves, y vamos a hablar del gobierno actual, que hay un director de una institución que solicitó aumentar a 200.000 pesos y que se le incluya marisco y qué sé yo qué en su dieta. O sea, es que es algo tan contraproducente, es un comportamiento tan descarado, a veces de los funcionarios, que no sé si llamarle así. Y cuando por otro lado tenemos este contraste de gente que está arriesgando su vida, que tiene que salir a manifestarse, para que le pongan su salario, su seguro al día y con un salario de miseria. Recordar que en la pasada gestión hubo un aumento también del pasado alcalde de Alex Díaz, de un 25%, lo que no sé si se hizo efectivo, porque si estamos hablando de 6.400 pesos, con ese aumento del 25%, ¿cuánto ganaban? 4.000 pesos, señores, por Dios. Nosotros tenemos que ir adecentando las cosas, ir dándole valor a quien lo tiene. Entonces, si es Rochamo diciendo, un regidor te gana 100.000 y pico de pesos por ir los miércoles ahí a hacer lo que ustedes saben que hacen, que nada, muchos de ellos, y esta gente que está sacrificada, que está cuidando y preservando la vida de cada uno de nosotros en condiciones miserables, en todos los sentidos, así no se hace parte. Gracias, Carolina. Miren, lo importante de esto sería que el pueblo no deje a los bomberos solos, que así como se hicieron grandes protestas, ¿se acuerdan? Aquí en el parque, en la Plaza de los Mártires, para la cuestión de la política, mucha gente que iba allá a protestar, hoy protestemos por una causa loable, que es el caso de los bomberos. ¿Y por qué deberíamos protestar todo y no dejarlo solo? Porque, señores, yo que he estado ahí las últimas semanas con esta gente maravillosa, los bomberos es un grupo maravilloso, disciplinado. ¿Sabes cuántos miembros de la Guardia son? La Guardia Permanente, que es la que sale a las emergencias, 50. 51 con el general Luis Murdoch, pero Luis Murdoch es honorífico. El general Luis Murdoch es honorífico. Él sale de manera honorífica. No, no, porque él, dentro de la Guardia Permanente, él es el único que nos cobra. Ah, ya lo entiendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto puede representar eso? Vamos a ponerle sueldo de 25 mil pesos a cada uno. ¿Está bien ahí? Vamos a ponerle 25 mil pesos. Y usted lo multiplica eso por 50 y le da 1.250.000 pesos. ¿Y qué representa 1.250.000 pesos para un municipio? ¿Cuánto gana un regidor? 100.000 y pico. 100.000 y pico anda por ahí. Ponle 110. Multiplica la cantidad de regidores. A ver cuánto ganan. Son 12, ¿verdad? 13. Son 13. Ah, sí, son 13. Son más de 1.300.000 pesos. 1.365.000. 13.000. Exacto. Allí son 50, que si tú le pones a ganar 25.000 pesos, dependiendo, ¿verdad?, los choferes y eso, eso se pudiera hacer en una escala. Y estamos hablando de 1.250.000 pesos que además de... Los regidores hacen una reunión semanal. Semanal. Pero a veces la hacen cada 15 días. Tres horas, cuatro horas quizás de trabajo. Si tú lo multiplicas al mes, ¿cuántas horas de trabajo son y lo que ganan? Y cuando tú analizas el tema de los bomberos, tú te das cuenta de lo mal repartido que está el presupuesto del ayuntamiento. Miren, ahora bien, lo que yo creo es que los bomberos no pueden ser pagos por el ayuntamiento. Lo primero con los ayuntamientos, que le corresponde un 10% del Producto Interno Bruto, lo que le llega es un 3 o un 2 puntos y pico, tal vez un 3. Entonces, desde ahí comienza ya la falencia. Lo que debería hacer es que los bomberos reciban un pago de manera directa por Interior y Policía. De manera directa por Interior y Policía y que a todos los bomberos del país se le adecue su salario. Sin embargo, yo creo que también los empresarios tienen algo que ver con esto. Yo creo que los empresarios deberían tener una cuota también. También, porque cuántas empresas tenemos aquí en San Francisco que si se queman tendrían un problema, ¿verdad? Eso le causaría tremendo problema. ¿Qué representaría para un municipio que las empresas aporten una cantidad de dinero, por lo menos para los gastos? Me dicen que el ayuntamiento le hace una compra de 40 mil pesos al bombero mensual, pero eso pudieran hacerlo los empresarios. Y entonces, que esos 40 mil pesos que da que dona el ayuntamiento o que invierte, bueno, pues lo dedica a otra cosa. Entonces, yo creo que esto, tenemos que sumarnos todos a esta lucha. No podemos dejar a los bomberos solos, señores, porque miren, como dice Luis de Murdoch, una frase que él siempre utiliza, lo mejor es tener un cuerpo de bombero bien equipado y preparado y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Dice ese joven que estaba hablando ahí, que varios choferes han renunciado, se han ido de la institución. ¿Por qué? Porque no están ganando el dinero correspondiente. Eso es algo que a nosotros como municipio y a la sociedad en sentido general debe preocuparle. Y entonces no podemos dejarlo solo. Tenemos que sumarnos todos a esa lucha. De aquí deberíamos, de ahora en adelante, yo no sé quién va a convocar, quién debería convocar, hacer concentraciones en la plaza, ahí de los mártires en el Parque Duarte, frente al ayuntamiento, como sociedad organizada, no a tirar piedras, pero sí a reclamarle a Siquio, y atención Siquio, atención Siquio, como que ya no estamos cansando de la mala gerencia. Y usted me excusa, con todo el respeto que usted se merece, pero como que ya no estamos cansando de la mala gerencia. Y usted, en un silencio total, yo lo voy a invitar a usted a que llame al programa y le responda a los bomberos que le están reclamando a usted. Que aunque no sea de una manera, bueno, porque sea de la otra. Si usted no cuenta con los recursos en el ayuntamiento, bueno, pues busca ayuda con los empresarios, como lo hizo Alex Díaz. Alex Díaz, cuando no tenía cuarto, llamaba a un amigo, le decía, mira, mándame un tractor aquí para que me resuelva esto. Que también lo criticaban, porque critican todo. Mira, mándame una pala mecánica para que me resuelva esto, porque hay que tener amigos y hay que ser gerente. De manera que estamos apelando a que el alcalde despierte del sueño eterno que tiene y comience a resolver los problemas básicos de este pueblo, porque aparentemente está como Balaguer. Mire. Ciego. Bueno, Balaguer no era sordo. No, no, no. No, no era sordo, entonces. Él oía mucho. Oía bien y oía mucho. Exacto, sería ciego, sordo y también mudo. Miren, si usted hace un cálculo, el cálculo siguiente, yo le puse un sueldo de 110 mil pesos mensuales a los regidores, que creo que está por debajo de lo que realmente ganan, creo. Pero vamos a partir de eso, porque no tenemos la información, y vamos a partir de que fueran 110 mil pesos. ¿Usted sabe cuántas horas trabajan al mes? 12 horas. Si calculamos que son cuatro jornadas de tres horas aproximadamente, estamos hablando de 12. Supóngase que un día se metan a 15 o 16, pero el promedio son 12 horas al mes. Y ganan 9 mil, espérense, le voy a decir cuánto ganan por hora los regidores. 9 mil 166 pesos por hora. Ninguno de esos regidores, oiga esto que voy a decir, ninguno de esos regidores está preparado intelectualmente para, en la empresa privada, fuera de ese cargo que fueron elegidos, ganar esa suma por hora. A ninguno. Y los retos a que me digan cuál de ellos tiene condiciones profesionales. Amado, perdón ahí. ¿Tú recuerdas en un momento, decía Danilo, muchos funcionarios en este país, su valor en el mercado privado, en la empresa privada, está muy por debajo de lo que ostenta en las funciones públicas? Nadie gana eso. 80 mil es. Aquí hay gente que lo puede ganar, pero no los que están de regidor aquí. Entonces, eso significa que hay una repartición totalmente injusta y desequilibrada del presupuesto. Yo reto a los regidores que, haciendo un acto de buena voluntad, digan yo voy a donar el 10% de mi salario para ayudar a crear un presupuesto particular para los bomberos. A que ninguno lo hace. Hasta que se resuelve el problema, ¿verdad? Sí, hasta que se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque los bomberos son más importantes que los regidores. ¿Qué han hecho los regidores en un año y pico que tienen? ¿Cuántas emergencias han atendido los bomberos? Calculen eso. Entonces, cuando una sociedad se reparte tan mal, indudablemente que la gente no quiere trabajar ni quiere ir a ese lugar, por eso se van, porque dicen, ven acá, está bien de que yo tenga una parte del sentimiento patrio, una parte de colaboración social, una parte de responsabilidad social con mi comunidad, pero yo tengo hijos, yo tengo familia, yo tengo que pagar agua, luz, yo tengo que comprar comida. Entonces, yo tengo que buscar un lugar donde me puedan pagar más o menos lo que valgo como chofer, para poner un ejemplo que fue lo que se mencionó ahí. O sea, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y una pésima gerencia de Siquio NG de la Rosa, que no sirve como síndico y está ahí todavía porque fue electo, lamentablemente. Que es una lástima para mí, para mí, que lo conozco, que lo quiero, que le tengo aprecio, tener que decir esto a estas alturas. Para mí es doloroso. ¿Saben por qué? Porque siempre lo valoré como uno de los mejores políticos que nosotros hemos tenido en los últimos años en este país, en esta ciudad, en esta zona. ¿Usted me entiende? Valoré, pero, carajo, mi valoración he tenido que engavetarla. ¿Cómo es que se llama la princesa de Disney que se durmió, que vino un príncipe y le dio un beso? ¿La Bella Durmiendo? La Bella Durmiendo. Hay una llamada, pero déjeme decir esto al final. Vamos a poner la nómina. Raúl, Raúl, tu presencia con los bomberos hace más daño que bien. Si tú quieres apoyarlo, no te metas a protagonizar esa lucha. Llévala por otro lado. Sí, debió dejarlo solo. Porque le hace más daño a los bomberos tu presencia. Y si quieres, tú luego te lo explico fuera del aire. Sí. ¿Por qué yo entiendo eso? La intención es buena del que quieres apoyar, pero debiste hacerlo, Raúl, desde otro escenario. Dejalo a ellos ahí, para que no se politice. Vamos a la llamada telefónica. Buenos días. Hello. Sí, adelante. Buenos días. Óyeme, buen día, señor amado y los demás compañeros. Buenos días. Con relación a ese comentario, estoy muy de acuerdo de que a los bomberos se les busque una solución y el problema de los bomberos. Pero aparte de eso, quiero decirle otra cosita que está afectando mucho a los trabajadores del ayuntamiento. Observen ustedes que los regidores, como dijo el señor amado, ganan 110 mil pesos mensuales. 80 mil malos beneficios. Y observen esos pobres infelices que andan en la calle botando perros muertos y basura y toda la porquería. Que ni siquiera un guante para que se cubra la mano y una bota para que se cubran los pies. Los que ganan tres centavos. Que no les da para comprar jabón para lavar su ropa y lavarse la mano. Amigo, pero hay que destacar que son empleados que no tienen solución. Que van una vez a la semana, dos horas, allí al ayuntamiento. Requería aumento y toda esa cosa para ellos sin hacer nada. Señores, tomen en cuenta eso. El gobierno y el presidente del ayuntamiento. El psiquio del NG de las Rosas. O sea, hablen ustedes. Se está cortando. A la amiga televidente voy a explicarles que la gente que anda en la recogida de desechos sólidos en los camiones. Lo que normalmente se conoce como recogida de basura. Son empleados de móvil soluciones. Tienen que tener más en cuenta. Son empleados de móvil soluciones. ¿Verdad? A mí me parece que había como un acuerdo entre el ayuntamiento y el móvil. El contrato establece claramente que móvil soluciones es responsable de sus empleados. Hay que ver ya lo que son de ornato y limpieza. Son los que nos vendan a barrios. Voy a poner en pantalla, muchachos, la nómina del ayuntamiento, de la sala capitular, básicamente, de los regidores. Ahí está. Ahí podemos ver que un chofer, porque yo no sabía que los regidores tenían choferes. Sí, choferes. O sea, para caminar, señores, porque esto hay que ponerlo todos los días aquí. Yo me voy a encargar de pasar de que la gente sepa que las cuatro esquinas de San Francisco de Macorís, los trece regidores que tiene la sala capitular, cobran o le pagan a un chofer entre seis mil y ocho mil pesos para moverlo en San Francisco de Macorís. Señores, nosotros tenemos que ir cambiando. O sea, no es posible, no es posible que tú tienes un organismo, una institución como el Cuerpo de Bomberos, que está solicitando un aumento porque ganan seis mil y pico de pesos. Cuando tú tienes los flamantes regidores, con todo el respeto que merecen, pagándole a choferes para que lo muevan en las cuatro calles de nuestra ciudad. Pero esto no es posible. Pero ahí tenemos... Ganando un suerdo que no se merecen. Ganando un suerdo que no se merecen. Y encima de eso, también teniendo personal a su disposición. Ahí está el asistente del asistente. Cuando tú entras a esa nómina, el asistente de la presidencia, el asistente del regidor, la secretaria de... O sea, un sinnúmero de cosas que tú dices para el trabajo que se realiza ahí es inaceptable, señores. Y el problema aquí es que no es solo de San Francisco de Macorís, la bendita problemática. Y que es algo a nivel nacional. Entonces, cuando nosotros nos empoderemos con estos temas y le digamos a los legisladores locales, a los del Congreso, que no es posible que ellos estén ganando cientos de miles de pesos por ir a sesionar y por hacer lo que no tienen que hacer. Hablando de regular las bebidas alcohólicas. Regularícense ustedes primero con esas millonadas que ganan y todos los beneficios que tienen. ¿Cuántas resoluciones ha dictado el cuerpo de regidores de San Francisco de Macorís tendente a organizar el tránsito, tendente a organizar el ornato, tendente a el desenvolvimiento perfecto y correcto cada día de la comunidad de San Francisco de Macorís? ¿Cuántas resoluciones han dado para ver a cómo no han salido a nosotros los que pagamos impuestos cada una de esas resoluciones? Porque no han salido caras. Habría que ver las memorias del pasado presidente, el del año pasado, y hablar con el presidente. Señores, aquí tiene un regidor del PLD que yo no lo conocía. Claro, lo conocía, pero no sabía que lo era. Yo pensaba que no era de aquí. Honestamente, yo tampoco lo conocía. Entonces, por favor. No lo conocía. Yo no estoy criticando a ese amigo. Yo lo que estoy diciendo es que no se dejan sentir los regidores. Mira, Amado, para irnos a los WhatsApp. ¿Tú escuchas? ¿Te voy a llamar? Siquio. Mira, tú escuchas este tema. En el caso de los legisladores, de nuestros congresistas, señores, hablar de que van a regularizar las bebidas alcohólicas, de que van a regularizar la música. Ah, pero ellos no hablan de regularizar los millones y millones de pesos de los que se benefician por el no pago de impuestos a vehículos traídos en el país. Yo voy a presentar a cada uno de ellos. Estamos hablando de 20, 15 millones, que no percibe el país un pago de impuestos porque como ellos tienen esa exoneración, todo el amigo, todo el vivo, le pagan ese dinero a ellos. Los Diles la utilizan para traer el título del lujo. Ajá, pero no es de gratis que lo traen. Bueno, señores, la pregunta del día. ¿Apoya usted la protesta del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís por seguro y aumento salarial?